Esto es The Morning Beat. Es momento de sonreír. En este momento solo vamos a hablar de cosas lindas porque siempre es bueno hacer una pausa en lo negativo y llenarnos de sonrisas. Así que llámanos al 809-289-0100 y cuéntanos, dime algo bueno. Sencillo, hoy queremos hablar de esas pequeñitas cosas que pasan en el mundo o en tu vida que nos traen una sonrisa leyendo sus comentarios y además escuchando cuando nos llaman a que celebremos aquí en cabina con ustedes lo que está ocurriendo. Y bueno, en los posts también de 101FM, nuestra nueva cuenta de Instagram, le pedimos que contaran algo bueno y escuchándolos en el teléfono. Así que llámenos, 809-289-0100 809-289-0100 Y Andra, vamos a decir el primero, ¿qué te parece? Dice Ana Elizabeth Cerón, me encanta cuando él dime algo bueno tiene que ver con comida. Lo mejor que me pasó fue cuando me encontré mil pesos y me fui a comer pizza y lo disfruté al máximo. ¡Wow! ¡Qué ching, qué ching! ¡Pero bien! Una picita ahí de gratis. Ahora, encontrarse mil pesos, eso es como ganarse la lotería. Sí, no, yo espero que ella haya preguntado si era de alguien antes de comérselo de pizza, digo yo. Seguro que no, eso fue con la pizza en la boca ya. No, no tuyo. No. Gabriela Méndez dice, cumplí los tres meses de prueba en mi trabajo actual. Fantastic. Ay, qué bueno, es una excelente meta alcanzada, ¿eh? Sí, claro. Porque a partir de ahí te fijan y ya tú tienes la seguridad de que las cosas van a seguir funcionando como hasta el momento. That's right. Buenos días, Emanuel. Buenos días. Baja un poquito tu radio, please. Cómeme, cómeme. Emanuel, dime algo bueno. Algo bueno fue que conocí a una persona tres meses y esa persona me regaló un carro. Una pregunta, una pregunta. ¿Y esa persona quiere conocer otras personas más? Aquí tengo un amigo que está soltero. Se acaba de poner los audífonos él incluso, rápido. ¿Qué? Emanuel, ¿tú estás seguro? Sí, pero es un hombre, ¿ok? Ok, ¿hace qué tiempo tú conociste a esa persona? En el 31 de diciembre. ¿Y ya te dio un carro? Sí. Ok. Felicidades, Emanuel, y no la dejes ir nunca más. Sí, ¿qué dijo Fernando y Noa? Fernando y Noa dice, ese momento cuando te pesas y te das cuenta que no has aumentado de peso. Sí, ese momento me da felicidad. Eso, mucha felicidad en realidad. Y más si aprovechaste esa semana y pudiste comer de todo y no engordaste. Excelente. Carlos, yo sé que yo estoy un poco lenta, pero yo creo que Emanuel no estaba troleando. Bueno, qué bueno. Perdón. ¿Le salió? Sí. A la Silvia Cerón dice, algo bueno que me pasó hace poco es que yo pensaba que había sacado malas calificaciones en el examen porque no me dio mucho tiempo a estudiar, pero me sabía el tema y saqué la mejor nota de mi clase. ¡Wow! ¡Qué ching, qué ching! Eso no era, era esto. A la Silvia, felicidades. ¡Ay, qué alivio! Cuando tú piensas que te quemaste, pero realmente no. Te pasaste, eso está muy apuro. Miquel de Yeara. Ese es el Miquel que siempre llamo aquí. Pues puede ser. Sí, hello, hello, míralo ahí. Ah, ok, ok. Lelo, ¿qué dices? Algo bueno que me pasó, pues haber ganado en The Morning Beat una cena en jalao y darme la mayor jartura que me he dado en mi vida. Claro que sí. Morning Beat, hashtag, el mejor programa. ¡Qué romántico! ¡Qué romántico! ¡Qué lindo, Miquel! Que compartas fotos con nosotros para ver qué tal les fue. Pues mándate un par de fotitos. Sí, seguro no es que él le tira fotos, ¿no? Cuando vio esa comida, ¡guapa! ¡Parento! De C. Vázquez dice, mañana es mi juramentación como abogada. Ahora sí. ¡Qué ching, qué ching! Después de ahí viene el dinerito. ¡Felicidades! ¡Ay, qué bueno, Nessi! Tremendo logro. Y Lishi815 dice, me aprobaron mis vacaciones para diciembre. ¡Uh! Eso también, ¿no? Porque tiene vacaciones en diciembre. Eso está perísimo. Chulísimo. Pero van acá. Hasta aquí. Ah, bueno, uno último. Bueno, Katherine Acosta dice, después de un mes diciendo, el lunes empiezo gimnasio, ya hoy por fin me decidí. Ok. Bien. Súper. Hoy es miércoles, pero ok. ¡Felicidades, Katherine! ¡Qué bueno, Katherine, que hoy lunes para ti solamente ya vas al gimnasio. Bien. Espero que el viernes, o sea, el domingo también sigas. Hasta aquí, dime algo bueno. Y ahora, Carlos, vamos a jugar Stop the Morning, así que si te quieres ganar un Apple Watch, llámanos ahora porque viene Stop the Morning 809-289-0100, 809-289-0100. Stop the Morning es la versión radial de qué? De Stop. El juego Stop de toda la vida que uno jugaba en su mascota. Más adelante, Carlos, viene Weird News, la forma más cool de decir las noticias. Recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales. Nuestro nuevo Instagram es aroba101fm. Joana, que lo que es. Buenos días, nos vamos ahora con música de Sam Smith, Too Good at Goodbyes, aquí en 100.1. I'm Too Good. Carlos y Amra comparten juntos en tus mañanas en The Morning Beat.